Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal y hoy les tengo swatches de la colección de primavera de Sally Henson de su línea InstaDrive. Es la colaboración con Pips. Estos son los 7 esmaltes que tiene la colección. Como pueden ver son unos tonos muy bonitos, perfectos para lo que es primavera-verano. Así que si les gustaría ver cómo quedan, sigan viendo. ¡Suscríbete al canal! 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 miren la brocha, ya le redondearon las esquinas antes era bien cuadradota y siempre embarraba las cutículas y eso no me gustaba y ahora con esa nueva brocha pues es bien fácil de aplicar la verdad me encantó ese detalle también los frascos con el logo de Pips aquí en las tapas y aunque solamente pues es como una cinta adhesiva espero no se les despegue o no se les borre se me hace muy bonito híjole para escoger favoritos les diré que todos me gustan, están tan bonitos se me hacen como los tonos no son ni pastel pero tampoco neón, están como en medio están preciosos bueno pues ya no voy a hablar más mis favoritos de la colección en esta ocasión van a ser estos tres aunque me encanta también el topper el amarillo, ustedes saben que es un tono que a mí me encanta pero pues el rosa es mi tono favorito y este es un tono Barbie muy bonito queda muy bien con dos capas y este es en el tono Pips Pink el blanco yo no me pinto las uñas de blanco pero me sorprendió, excelente pigmentación y por eso pues creo que me voy a comprar otro más de estos porque seguro que me va a encantar para hacer estampados y este es el tono Pips White no le pensaron nada para los colores por último el azul, también un tono muy bonito y este es Pips Blue bueno pues eso ha sido todo por el video de hoy déjame saber cuál fue tu favorito, cuál te gustó no se te olvide de dejarme un like suscribirte si es que no lo has hecho y pues te espero en el próximo video adiós y y Gracias por ver el video.